¡No me voy a hacer que te vi! ¡Vamos a bailar la polla! ¡Es tu y yo! ¡Vamos a bailar la polla! ¡Quiero decir que te vi! ¡Vamos a bailar el nuevo alento! ¡De la noche chile! ¡Todo el proyecto! ¡Que vayamos a bailar los puestos! ¡Séctalo los puestos! ¡Mailo! ¡Pancho los quiero! ¡Abaja esa teleworld! ¡Abaja esa plancha mujer! ¡Y vuelta a la renovación! ¡Que viva mi la polva! ¡Diva su ser! Si tú quieres parar Si tú quieres sentir ¡Caro! ¡Vamos a bailar la polla! ¡Vamos a bailar la polla! ¡Que viva mi la polva! ¡Eres tu y yo! ¡Para bailar la polva! ¡No digas no! ¡Para bailar la polva! ¡Pensaje tu mí! ¡Para bailar la polva! ¡Es tu y yo! ¡Para bailar la polva! ¡No digas de mí! ¡Ata bailar la polva! ¡Xuera que te da más! ¡inta bailar la polva! ¡Para bailar la polva! ¡Viva mi la polva! ¡Alg��ra bien la polva! Let's get thisắm! Gracias.